Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estás viendo y cuando sea que me estás viendo Si estás viendo este video es porque te interesa aprender a editar una foto en blanco y negro Las fotos blanco y negro muchas veces se ven súper lindas, súper interesantes Nos llevan a diferentes tiempos en el mundo Simplemente nos llevan un mensaje completamente distinto a uno que nos lleva a una foto de colores ¿Cuándo deberías tomar una foto en blanco y negro? Esa es decisión personal Muchas fotos se ven bien en colores, otras fotos se ven mejor en blanco y negro Esa es una decisión que uno toma Pero hoy les voy a estar enseñando a editar una foto interesante que tomé en una boda en blanco y negro Y cómo la saqué y la guardé Así que sin más demoras vamos a empezar el video Voy a poner el video en la pantalla grande para que ustedes puedan ver mejor Y nos vemos al final Hoy vamos a empezar editando esta foto que tenemos aquí Como pueden ver No dice mucho en color Sí dice mucho en color Pero se vería mejor en blanco y negro Así que ya que aquí tenemos solamente verde, negro, blanco, su cabello El cielo está explotado así que no se ve azul Así que simplemente venimos aquí al lado Dimos black and white Nos lo pone en blanco y negro Y tenemos que ver que parte de la foto es la que más nos llama la atención Vienen siendo los blancos de su traje y el negro del traje del novio Así que vamos a empezar con los highlights Aquí todo es preferencia personal Yo lo que voy a hacer es subir un poco los highlights Para que el blanco de su traje se vea más resaltante Si eso es una palabra El contraste también lo voy a subir Bastante, como por ahí Para que el color negro del traje del novio resalte Otra cosa que quiero hacer es subirle un poco a las sombras Pero solamente una pizca O por ahí Ok, después venimos a los blancos Y como pueden ver si yo hundo el alt Pues los blancos están explotados en esa zona donde me enseña Pero básicamente eso era lo que yo quería Lo voy a bajar un poco porque solamente quiero que esté explotado esta área del traje Porque es donde el sol está dando Entonces ahora vamos a empezar con los negros Bajamos Y por ahí ya tenemos el negro del traje del novio Muy bien Bajamos un poco Y en clarity podemos añadirle un poco Porque le da un poco de sustancia a la foto Le da un poco de dramatismo Si se puede decir eso Y seguimos bajando Y los highlights de aquí jugamos con ellos un poco Las luces también un poco Los shadows que son las sombras Un poquito nada más Porque nos trae estas sombras que están por aquí Queremos que esta área se vea Ok, los colores Los colores son muy importantes Aunque la foto no tenga colores visibles Porque una vez yo empiece a mover eso Si se pueden fijar Me cambia la foto Ella es bastante blanca Así que el rojo Le afecta a la piel Quiero que su piel sea Si quiere bajar el rojo Me la pone más oscura Yo quiero que su piel sea un poco más clara El verde me va a afectar Los verdes de las plantas atrás Quiero ponerlo un poco así Y el azul me va a afectar Su traje Así que voy a bajarle un poco No, voy a subirle un poquito Para que se vea más blanco El agua Me va a afectar un poco el ambiente Porque el cielo Pues se ve ese color Una vez terminamos ahí Venimos hacia abajo Venimos hacia abajo Venimos hacia abajo Y podemos añadirle Un piñet Para que la foto sea más dramática Como por ahí Ok Una vez terminamos con eso Le voy a añadir un poquito de D-Haze Para que la foto sea Un poco menos hazy Y creo que este viene siendo Nuestro producto final Si lo comparamos Con el producto original Tenemos esta foto Que es más dramática Que esta foto que tenemos aquí Ok Quiero que recuerden Que estos son editajes Que son Que me gustan a mí No necesariamente Te tiene que gustar a ti Así que Espero que esto Simplemente sea Una guía De lo que te dejes llevar Que para que tú puedas Hacer tu propio editaje Si te gusta así Pues hazlo así Pero recuerda que Si no te gusta Simplemente puedes modificarlo Y ponerlo como a ti te guste Así que Espero que hayan aprendido Con algo Y los dejo Bueno mi gente Espero que hayan aprendido Algo de este video Si aprendieron algo Denle like Denle share Si le pueden dar subscribe Al canal Se los agradecería un montón Si tienen alguna duda O pregunta O algún consejo Déjenmelo en los comentarios Abajo Me gustaría saber Que piensan sobre todo esto Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!